hola a todos chicos y chicas aquí bueno alex comentando en un nuevo vídeo de twist este es un nuevo juego aleatorio que vamos a subir para el canal y es de los mismos creadores de este del ninja y todos esos o sea de kensha entonces vamos a probar un poco este juego me lo he estado jugando un poco y me ha gustado en parte porque me da o sea la misma cosa de siempre que se vuelve complicado y me empiezo a enojar entonces vamos a ver un poco es que ahí hay piezas que son muy grandes y otras que son muy pequeñas entonces no puedo saber cuál de las dos es y en qué momento salto bien y el cual no uy vamos a ver si llegamos a 20 vamos a ver yo creo que si llegamos a 20 ok vamos bien uy cambio de color acá tra tra uy 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 el lag el lag del anuncio el anuncio no chamo que asco ya chamo los juegos de kensha siempre me hacen enojar o sea por favor o sea buenísimo el juego para romper récords pero o sea para hacerte enojar también es buenísimo chamo el el pedazo en un 20 vamos a ver si llegamos a 30 a 30 a ver a qué color cambia uy 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 mira que dominó paso paso todo lo demás y ahí me caigo chamo que que asco que que asco de juego que asco de juego o sea ya no llevo capaz que no llevo ni dos minutos ya me estoy hartando del juego chamo que asco de juego en serio ok vamos a ver me voy a poner a cantar el himno de llegado de eeuu yo yo nunca oea siempre escucho la música del himno de eeuu pero nunca o sea me he puesto a escuchar digamos el canto el coro o sea siempre el sonidito digamos la canción pero no el coro el coro nunca lo he escuchado así tengo que ver un día de estos a ver cuando cuando lo escucho o sea la canción del himno o sea es buenísima uy yo no sé cómo no me caía ahí bien 36 ok no que asco que asco de vida porque me he caído ahí ok vamos a ver sigamos ok acá ahí se ve fácil acá cruza la izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha y no me mate me mate bueno vamos a hacer un último intento porque ya voy a estampar la ipad contra la pared entonces no quiero que ocurra ninguna violencia en este vídeo que no sea para niños menores de 18 años ok vamos a ver ok 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 vamos a ver acá acá uy uy yo pensaba que había ahí había caído miércoles el negro se ve tan triste ok bueno hasta aquí lo voy a dejar este espero que les haya gustado el vídeo si les gustó no olviden darle like y suscribirse si eres nuevo en el canal tampoco olvides que si tienes algún juego que me recomiendes ponérmelo en los comentarios este juego está completamente gratis en la app store y no olvides también chequear mis redes sociales para saber las últimas noticias del canal que los dos links están en la descripción y también si quieres ver más juegos aleatorios como este digamos si quiere ver más juegos gratis tanto gratis como pagos juegos buenos y todo lo demás métete al link que dice juego más vídeos de juegos aleatorios ahí está la carpeta con todos los vídeos que he subido hasta el momento de juegos aleatorios y eso sería todo espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós adiós